¿Qué va a llevar, pues? Agarrátalo bien, bicho. ¡Reyla! ¡Estuvo así, bebé! Yo sí, me zurré. Yo también me sentí... ¿Quién está aquí? ¿Ah? Pues para mí que Armando y Julio fueron... Ay, el Franklin, quizás no sé qué tanto sabe Franklin. Él nunca andaba en los ríos. Va, que no va. ¿Nosotros por lo menos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Sí salió? Ah. Ay, ella estaba bien enfocada en Armando. Dice que Frank... ¡Voy, voy, voy, voy! Ah, pero para la garza no es nada esto. Es que mire, tiene que saber nadar, mire hija. Porque yo no nado así como la garza. A mí aquí me lleva, ve. Porque tiene que ser brazada fuerte, hija. Si no, no salís. Así es coco, así es coco. ¿Y sabes por qué, Eva? Porque sabía que tal vez le iban a revisar el teléfono para ver la Camila. Ajá. Yo siento que coco en una... Pues sí, por eso. En una hora de... Pero aquí no se puede salir. Sí, Eva, porque no vamos con Lulo en el carro de la Pei. Ajá, vamos y que nos cuenten esto. Lo que pasa es que Lulo tiene que irse ahorita, por eso mandamos el teléfono. Porque tiene que ser ya, right now. Porque no sabemos cómo está Pei. ¿Ah? ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! Vamos, nosotros aquí. Este es el teléfono. ¡Démele a nosotros! ¡Ah, por la calle, recto! ¡Démele! 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 ¡SECO! ¡SECO! ¡Se va a pasar! ¡No! ¡No! ¡Cuchis, cuchis, no! ¡SECO! ¡Ya vio que no es un juego, va! ¡SECO! Ya vio que hoy no es un juego, va! y como como tapé de donde la rodilla donde piedra está quebrada solo el golpe golpe no y cómo pudo y cómo pudo caminar de ella para acá arriba ay dios la regama entonces la verdad que es loco está la verdad que me pasó a mí cuando me tiré yo mi crucer y como viste que había agarrado los chuchos no me podía parar aquí y cómo te ibas a parar camarada estaba muy fuerte chuchón y metió el brazo y me dobló y me pegó un montón de piedra ahí y estaba en una rama y un solo me cortó el dedo es que está tan grande yo le dije estaba grande todavía que hubiera sido con la primera pero lo quedaba con la segunda no se van a venir de regreso los chuchos que van a hacer no se van a venir porque si no los chuchos chuchos no están burros hombres se hacen allí si animal hombre burro se ha llamado o no no se regresen hacen más cosas a los chuchos que ustedes si se tiran se tiran los perros detrás de ustedes no se tiran hombre los perros si le pueden sacar afuera no pero para que para que van a hacer otra vez lo mismo si ya vieron a que pasó pues yo ya hubiera llegado yo ya hubiera llegado yo ya hubiera llegado yo cama allá va el otro chucho el chucho me voy a ir no están mágicos ya tuvieron mieditos si ya está yo por el monje desde arriba y voy a salir donde ellos para que con esto ah con eso ya viene ahí dice ya llamaron allá va a llegar a la cancha si vándole vándole ya va el hija para que si no se puede ir no siempre hay allá los entrevistamos mejor a ver que pasó de fuera está mejor de afuera va el objetivo de gordoneros que adentro ah es que vio la garza mire la garza ya se agarro como esta la otra la cosa al otro lado como esta la otra otro lado ya recupero pey al pecho pecho peludo tal vez le puede explotar adentro y que quiere enfrasarse todo o que es que esta bien pero el problema de los perros que van a venir detrás a traer a franklin a sugar por lo menos que no están formados ay a los chuchos tambien mira como esta de rapido parece que esta el dolor sabe que no sabe agarrar no pude agarrar de agarrar a estos pichas no es que es peligroso mas que aquel dia si me fregue el dedo yo me agarre de una rama y me agarre muy fuerte y me dio el gran jalo mire que van a pasar los chuchos NO SEAN MESIOS mira pues este mire hay quien es ese y quien es eso franklin es que si se pasan pues pero el problema son los perritos que ellos van a que los perros ellos van a querer pasar todos los perros ay y loco ahí puede hay que hacer si tienen otros remances mas abajo si vienen aquellos otros mire sapo no le das hijo no le das sapo por favor cabecito no Hay que es un burro bay esta manera como digo el problema es los perros que ellos van a querer pasarse van a querer pasarse ¡me mete con los perros! ¡Porpa! Cállense camarada que yo por ahí me pude agarrar jajaja Buen sapo No, ahí hay remanche ¿Qué? ¡Lléguense los chuchos! nosotros nos llevamos los demás ¡Sí! ¡Lléguense los chuchos! ¡Bailo! ¡Bien feliz para la boca! ¡Váyanse! ¡Veganse, Lompey! ¡Que se vayan ya, hombre! ¡Váyanse, Lompey! Cuéntenos, ¿cómo la sintió? ¿Cómo la vivió? ¿Sintió que eran los últimos momentos de su vida o no, Lompey? ¿Sintió que eran los últimos momentos de su vida o no? ¿No lo crees, hermano? Sí, lo sintió, ¿verdad? El problema es que si yo no me hubiera metido, se hubiera dado el chucho. ¿El chucho? ¿Y de los pasmados que tiraron, nadie? No, es que nadie. Nadie, son los perros. Es que nadie, solamente el que pasó cerca de la garza por el otro lado. Pero dicen que Julio también hasta Morado iba allá, ¿es cierto? Sí, Julio, detrás de hoy es Morado, loco. No, yo no sé. ¿Cómo lo tengo? Ya lo subieron. ¿Una piedra, o qué? Pegué en la piedra. Menos mal que no fue la cabeza. Exactamente, pero es que como yo, el problema es que como yo logré agarrar el chucho. Ah, cuando digo con el chucho. Para que no lo subiera, se lo trabo arriba. Entonces con una mano, con una mano me dominaba. Cuando yo vine a ver. ¿Y el chucho iba rascando también? Sí, el chucho iba a patalear. Entonces, ya me agarré el remonte de la piedra que estaba abajo. Y como ese grande. Me sumió de un solo y fue donde pegue con la boca. Pero no viera, qué feo. ¿Le sacó el aire? Sí, hermano, si me dejó. Y un suelo de la boca me dejó empujado. Como pude, con una mano, lo empuje y me sumí. Y me sumí yo. Cuando me sumí fue, cuando ya logré respirar un poco afuera. Y ya logré al playón, me logré pegar una piedra y la sentí. Cuando sentí que pegue una piedra, me empuje. Fue como logré salir a la orilla. Y Franklis solo viéndome. No. Estaba parado enfrente de mí. Y yo pidiéndome. Yo me sentaba que alguien me... No. ¿Repiración boca a boca? Auxiliar. Ah, ah. Yo pensé que tomaba aire así como si nada. ¿Tormada? Ajá, normal. Pei, pei. Y yo como él ha sido en este estilo. Moribundo la mirada. Pei, pei. ¡Esperate! Me hizo nada así. Y el chucho blanco a la espalda. No vamos a lo viéndolo también. Es que si yo no me lo hubiera sacado de allí, el chucho se hubiera ahogado. Porque él se lo hubiera ahogado. Sí. Porque lo hubiera sumido y lo hubiera maletido. Si a mí me maletió ahí, viera que fuerte este chucho ahí. Es la fe. Ah, pero acuérdese de que usted fue el primero que se tiró. Mi hijo de yo. O sea que fue el calzante, prácticamente. Y después fueron los chuchos porque los quisieron rescatar a ustedes. No, es que yo se hubiera ido solo. A mí solo no me hubiera maletido. No, no, porque claro. Si yo por no dejar que el chucho se ahogara. Porque el chucho lo hubiera ahogado ahí. ¿Cuál era? ¿Yoggie o el Bobby? La Bollie. La Bollie. La Bollie. La Bollie no es como de él. Ajá. Ajá. Blackie. Es más pesado. Ah, sí. Pero ¿quién sacó los demás? Ajá. Ah, salieron. Ah, salieron. Ajá. Salieron ellos, pues. Es que yo creo que era Yogi, si era muy gordo. No era Yogi. El Blackie es. El más corto, la cola. Ah, pues. El Blackie. Yo empecé a tirar escupidas. Sí. Como que con creteras tenía adentro. Puro lodo. Estaba a tirar. ¿Quién vos? O sea, que tragó, pues. Yo tragué agua. No le ogué. Yo sentí que me ogué. A las cabales yo nunca me había pasado algo así, así, así. Como hoy. Porque donde pegué me sacó el aire, va. Me sacó el aire. Me sacó el aire. Y ya lo aguantaba. Y allí fue donde tragué agua. Queré respirar y salí. Y le cuento algo. La Alejandra ya iba detrás y la agarramos del pelo. La ves y la agarró del pelo. ¿Para dónde va? Mi niña le dijo. Se quitó los zapatos. Yo me voy, dijo. Pero no por ustedes, por los chuchos. No, por eso. No, pero a las cabales. Viera cómo le decía el perrito y la garza. Se fijó cuando me dijo la garza. Empújalo. Yo como pude lo dejé con una mano nomás afuera. Yo dije que me lo soltó a la oreja. Porque yo esquivo arriba. Y ahí lo perdí. Yo le vi para allá. Pero después salió al sol. No, después fui a agarrar con dentro el otro día. Y yo salí a los días cuadros. Yo prácticamente salí de pura misericordia. Yo no, porque yo ya no. Donde me logré escoger de la piedra fue que salí por tierra. Y porque ya estaba más fácil. Ajá, ajá. Pero estaba más larga. Ya me dice que el guimático que hay fuera y ya es puro más. Lo voy a tragar hasta allá por la puesta. No, es que yo tiré enlo porque como yo... Mira, yo lo que vi, qué montón de cabezas y por abajo, camarada. Y yo sé que este chiflón. Y yo sé que este chiflón es fuerte. Este de aquí. Y yo sé que está bien feo ahí. Entonces le dije yo, tiren los neumáticos, tal vez le sirven de algo. Y si no, pues que vayan a la babosada. No es que salga la cosa, pero yo con la experiencia que tengo... No.